Interrumpimos la transmisión de este programa para dar un boletín de última hora. En este momento en el barrio de San Mateo se está produciendo una persecución intensa. En el lugar de la noticia está nuestro reportero Sin Cámara, quien como siempre nos envía un audio para contarnos qué está pasando. Sin Cámara, ¿qué es lo que está sucediendo en el barrio de San Mateo? Efectivamente, en este momento estamos presenciando una persecución que podríamos llamar de tipo Hollywood. La señora Magda Pérez persigue a su hijo Pablito por todo el barrio con una correa. Y Pablito corre inalcanzable. Vamos a ver si podemos entrevistar a la señora. ¡Venga, para acá, Pablito! ¡Venga! ¡Venga, no se haga algo! ¡No se haga, Pablito! ¡Señora! ¡Venga, se ve! Una pequeña entrevista para SDF Noticias. ¿Por qué persigue a Pablito? Porque este veraco me perdió otra vez en matemáticas. Este así no se le va a perdonar. Uy, pero... ¿Pero no será que Pablito necesita ayuda con las tareas? A mí también me va muy mal en matemáticas. ¿Ah, sí? ¿También crees un juegazo? ¡Venga, para acá! ¡Venga, yo sí, yo señora! ¡Venga, para acá! ¡Venga, para acá! ¡No, yo le prometo que mejoró! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¡Tengo que oír! ¡Continúen ustedes en el estudio! Bueno, esperamos que no les suceda nada malo a nuestro reportero. Bueno, eso es todo por hoy. Esto es SDF Noticias, el noticiero sin fondos. Sigan ustedes con su programación habitual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.